Esa canción de Ricky Martin es lo mejor de mi vida eres tú. ¿Les gusta o nada que ver con tu onda? Sí, sí. Sí, mirá, eso depende. Esa pausa, eh, mirá, eh. O sea que no. ¿Por qué salió de pánico? Porque la verdad es que lo que menos esperaba era estar en un trío. Y fuimos al baño antes de grabarlo. Bueno, para que no nos toque los tres. Estábamos los tres rogando que no, que por favor que no nos toque el trío. Y los tres que rogamos que no nos toque el trío, nos tocó el trío. ¿Sabían que venían a conformar una batalla? Claro, sí, pero lo que más esperábamos es conformar un trío. De los tres se va a quedar uno. ¡No! De los tres se quedan dos. ¿Vas quedan dos? De los tres se quedan, miren, ven que yo traigo buenas noticias. ¿Es medio romántico el tema o no? No, es re alegre, es re alegre. Ah, es alegre, no sé bien cuál es. A ver cuál es el tema, si me acuerdo bien cuál es. A ver. Dale. ¿Qué es lo que más me costó, sinceramente, combinar el beatbox con cantar? Yo me siento contenta. La tristeza no es para mí. Los dos que están conmigo, la verdad que son unos monstruos. A pesar de que estamos compitiendo, se formó una re linda vista. Y la verdad que como suenan los tres, parecemos los borbotores. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo ves, tal vez será mañana. El primero que voy a salvar es a Juan Manuel. Voy a salvar a Gonzalo. Gonzalo se sorprendió mucho cuando fue salvado por Axel. Se notaba que se querían ustedes tres. Sí, la verdad que nos hicimos muy amigos en muy cortito tiempo. Es impresionante. La verdad que es algo... No lo hice el sabor. Porque no se puede estar ni feliz ni contento. Es muy difícil, la verdad, competir. En estas competencias así, yo sinceramente tengo la costumbre de batallas de rap. Pero no es lo mismo. En la batalla de rap, no sé. Otra experiencia. Perdés y podés ir a otra más seguido. La verdad yo lo re disfruté. Estoy feliz por ellos también. Es más, no voy a rendirme. Obvio que no. Como dije siempre. Como voy a seguir diciendo. Y te voy a darme duro hasta llegar. Ay, por Dios. ¿Ahogado en llanto? Sí, demasiado. Te han hecho llorar, che. Cuanta emoción, eh. Es impresionante. Más porque te duele después de la amistad que se arma acá y ver que los amigos se van. Y la amistad, por ahí duele mucho. ¿Querés saber más de los participantes de La Voz Argentina? Una muy pequeña pausa. No te muevas de ahí. Ya volvemos con más de La Otra Voz. No te muevas de ahí.